La internacionalización es el camino para que nuestra UPB alcance un nivel superior de desarrollo. Me acompaña Ana María Bustamante, directora de la Oficina de Internacionalización. ¿Cuál es el alcance de esta propuesta de la UPB, querida Ana? Rector, la internacionalización la abordamos desde los lentes de la innovación en la universidad, para que cada vez sea más transversal y tengamos muchos más impactos en todos los niveles, en movilidad, en currículo, en investigación, en proyección social y también en extensión. Cada semestre activamos la dinámica con la llegada y con la salida de los estudiantes que hacen uso de todos los convenios, acuerdos y programas que tenemos, que fomentamos la movilidad. Solamente para decirles, en este segundo semestre son más de 370 estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo y también a nivel nacional en el sistema multicampus. ¿Y cuántos saldrán de nuestra universidad hacia el mundo? Más de 140 también están saliendo en pasantías, en intercambios, en rotaciones médicas, en pasantías investigativas. Estamos apostando además a estas plataformas de eventos internacionales, la universidad abierta al mundo, buscando la oportunidad de conectar con todos estos temas de tendencia para actualizar también toda nuestra propuesta de valor. La internacionalización en la UPB es el camino del desarrollo. ¡Gracias!